Vamos a hablar de Manos que Hablan, una asociación que está impulsando diversos talleres, entre ellos el de cocina que va a tener lugar a partir de la jornada de mañana a las 5 de la tarde en desarrollo social y también la presentada en el último día miércoles, ayer, que fue la de folclore. Nosotros estuvimos dialogando con la directora y la vicedirectora del lugar, hablamos de Fernanda Hernández y Roxana Elguero acerca de esto. Y bueno, el objetivo fue de empezar a trabajar con los chicos que salen de la escuela especial, nos quedamos, bueno, yo tengo a mi nene que egresa el año que viene, nos juntamos una tarde con los papás, ¿no? Y bueno, no sabíamos de qué, no tenían ninguna contención en ningún lugar donde ir, así que bueno, nos propusimos esto, ¿no? Hace dos meses que estábamos, empezamos con el taller de cocina primero y ahora el taller de folclore y bueno, nosotros viendo la necesidad que los chicos tienen de estar contenidos y empezamos con estos talleres. De a poquito se fueron sumando papás y bueno, ahora hay un montón. Ahora empezamos con la profe Karina Romano, que es la que va a empezar el taller de folclore y el profe de Malambo, que no lo conocemos todavía porque estamos esperando que venga, que nos cedió gentilmente la profesora Saldivia. Y bueno, y así estamos, así que esperamos de que la gente venga, es totalmente gratuito esto y es para todos los chicos de distintas edades, grandes, adultos, de ambos sexos y bueno, esperamos acá todos juntos poder contenerlos, ¿no? Roxana, en tu caso, como dices Fernanda, bueno, la idea es, el objetivo, el gran objetivo es generar contención con los chicos. También bueno, generar actividad física, generar que se relacionen entre ellos, que aprendan, que aprendan a bailar folclore, que aprendan a hacer el Malambo. Es genial esto porque desde el punto que lo vean ustedes, con el tema de la contención, de que generen actividad, ¿qué opinión te ha generado? Bueno, como nosotros no contamos con estas actividades para nuestros chicos y para las personas en general con discapacidad, es por eso que nosotros nos juntamos, bueno, como padres y organizamos estos talleres. También quiero decir que estos talleres son gratis, totalmente gratuitos y son para toda persona con discapacidad de todas las edades de la comunidad. Fernanda, en el caso del taller de cocina, ¿qué es lo que realizan ahí? ¿Cómo? Bueno, porque no, bueno, no tenemos imágenes igual, pero para que nos cuenten, para que quizás quieran sumar, ¿qué es lo que realizan ahí? Bueno, además ya debemos de cocinar, ¿no? Sí, bueno, estamos los viernes a las 6 de la tarde acá en el centro comunitario, la profesora es Susana Ernestina y bueno, le da distintas recetas, digamos, ¿no? Y así que bueno, también sé que quería acotar, ¿no? De que estos talleres se llevan adelante también con profesionales. Hay acompañante terapéutico y bueno, y algunos papás y docentes que ahora se van a estar por sumar en otros talleres que próximamente lo vamos a estar llamando para de que le digamos, ¿no? Porque lo que apuntamos nosotros personalmente y el objetivo de nuestra asociación son los talleres protegidos, más adelante a futuro. Para mí, empezamos con estos talleres chicos, pero bueno, bueno, vamos probando, vamos viendo cómo funciona todo, ¿no? Y bueno, la seriedad que queremos darles, este marco, digamos, un marco del legal, digamos, bueno, ahora tenemos la personería municipal y estamos haciendo la personería provincial. Así que eso nos demanda tiempo y bueno, nos estamos reuniendo todos los viernes. Generalmente acá nos van a encontrar los viernes a las 6 de la tarde con el taller de cocina y bueno, hoy los martes, taller de folclore. Así que estamos ahí. También hablamos de la profesora de folclore, Karina Romano, que también dialogó con nosotros. Bueno, estamos tratando de adaptar a todos. Tenemos un nene con silla de ruedas, otro con autismo, otro con... bueno, con diferentes enfermedades. Y estamos tratando de incorporar a todos. Vamos a ver si el año que viene podemos hacerlo rendir a los chicos, que ese es mi objetivo final. Bueno, vamos a tratar en eso y bueno, vamos a hacer que todo sea posible. Karina, ¿cómo se trabaja con los chicos? ¿Qué se les enseña? ¿Qué tiene que tener en cuenta vos para llegar a ellos? Primero, adaptarme yo a ellos. Es lo más fundamental. Segundo, es tenerle paciencia y bueno, y después ponerle todas las pilas. Ellos la tienen... Se nota. Se nota, sí. Así que, bueno, vamos a esperar de que todo esto salga bien. Bueno, como te decía, a futuro, ojalá los pueda hacer rendir. Que ese es uno de mis objetivos. Y bueno, esperar que todo salga bien, que se sigan sumando. Esto es la primera clase. Seguramente van a seguir sumándose más chicos.